Saludos mi gente, buenos días, buenos días, buenos días, vamos arriba y bienvenidos aquí a mi canal de YouTube Hoy sí, mira, estoy vestidita bien chévere en el carro porque voy a ir para el Porsche & Coffee Esto es un compartir que invito a la gente de Porsche de Puerto Rico Así que voy para allá para compartir, para hacerla chévere Aparte de que hay dos protagonistas bien interesantes que es el Porsche 918 Spyder Y también está el Porsche 911 GT2 RS Y son dos protagonistas que uno no se puede dejar pasar de ver Porque, oye, vamos a hablar claro Estos no son autos que ustedes ven en Puerto Rico así todos los días Y usted puede ver este tipo de autos maybe en Miami o en algún lugar en Europa Pero aquí en Puerto Rico, nah, eso es bien difícil de verlo Así que aparte de compartir, pues voy a ir a apreciar estas dos bellezas que van a tener allí Y obviamente lo voy a hacer a ustedes parte de esta experiencia Bueno, mi gente, el día está bello, está precioso, está como que... Bueno, para irse de road trip, de playa, de todo, de todo El día está espectacular De verdad estoy haciendo esto, haciéndolo a ustedes parte de esto Porque, pues, sí, yo sé que yo hablo de cositas, de temas interesantes Y, verdad, o distintos temas que tienen que ver con el automovilismo Pero también de vez en cuando actividades y cosas hacen Y lo voy a hacer a ustedes partícipes para que ustedes vean Y disfruten también, al igual que yo, esta actividad Bueno, ya estamos llegando para pasar la chera, es cool Este, un ratito de relax, hasta visualmente la voy a pasar relax Bueno, y llegamos Ya la actividad va a ser la chera Como parte de la actividad también hay autos clásicos O sea, Porsche clásicos, miren esto Miren quién está aquí El Porsche GT2 RS Este es uno de los protagonistas de aquí, del evento Lo interesante de este Porsche Y le voy a contar la historia Es que este Porsche Se supo de él cuando salió el primer videojuego De Forza Motorsport 7 Este fue el Porsche que se dio en la carátula Y ahí fue que prácticamente nos enteramos de este modelito que está aquí Obviamente después se hizo un lanzamiento formal Pero aquí lo tenemos en vivo y a todo color Miren Miren qué cool Eso salió más o menos como para el 2017 Para que te hagan una idea Vamos a ir por la paleta de la escena Para que lo vean Este auto se ve espectacular Miren Qué brutal Con un carrito así Yo de verdad Lo pongo en mi casa Pero al lado de mi cama Para levantarme todos los días y verlo Me levantaría feliz siempre Cero depresión Cero depresión y aquí está el otro protagonista que de verdad no puedo pasar por desapercibido y es este auto este es el 1918 Spider, este auto obviamente en Puerto Rico tiene que ser vea, lo más seguro como en Miami o en Europa pudiera ser que se vea este tipo de auto, pero este es un auto deportivo, este auto a mi me gusta una vida interesante, y es que este auto fue presentado en marzo del 2010, pero fue presentado como un auto concepto y en marzo, en julio del 2010 fue aprobado para producción, o sea tuvo tan buena aceptación, a la gente le gustó tanto, le interesó tanto, que tuvieron que aprobar la producción de este modelo y vino a salir para el 2013, para que tengas una idea de la finalidad de este modelo, pero es que de verdad se ve espectacular, este es un modelo híbrido, enchufado, o sea tiene un motor de combustión, más también tiene dos baterías miren que es brutal, quiero que lo vean, miren esto, miren esto aquí un poquito, miren que es una belleza, esto es una belleza aquí estoy hablando con Orlando, que es uno de los gerentes aquí de la tienda de Porsche, porque quiero grabar el 2018 Spidey Polento para que ustedes lo puedan ver bien de verdad el carro está brutal, este carro lo están vendiendo en 1.8 millones, o sea este auto su venta comenzó en 845 mil y ya va por 1.8 millones y ya va por 1.8 millones bueno y ahora ya que les mostré los autos, ahora yo voy a disfrutar, a ver que me puedo beber aquí, no sé, un jugo de china, cranberry, algo light bueno yo venía buscando un chocolate porque en todas partes siempre tienen café, 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 yo soy chocolatera y el chico que está aquí me acaba de decir que hay chocolate bueno y yo estoy aquí compartiendo con medio mundo, hablando de todo un poquito, bebiendo lo que queda del chocolate ya está todo el mundo afuera tú, de verdad está todo el mundo afuera y ya mismo yo voy a salir también, pero de verdad se ha pasado espectacular, muchas muestras de autos espectaculares Así que... Mira, 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 mira. La gente pendiente al café y al chombo. Como cuando estás en una actividad y te encuentras con gente chévere. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira quién está allí, eh. Bueno, antes de irme, yo quiero mostrarles un Porsche del año 72. Miren el motor de este auto como es. Bueno, ya, ya nos vamos. La pasamos, la pasamos súper chévere. Pasó un testito espectacular. Bueno, porque todavía me falta hacer otras cositas. De verdad que un evento bien nice, bien relajante. Hablé con gente que hace tiempo que no hablaba. Este... Así que de verdad me gustó muchísimo. Yo no sé, de verdad, si me lograron escuchar bien cuando estaba explicando sobre el 918 Spider. Pero, les comento. Este modelo salió como un concepto para marzo del 2010. Y en el julio del 2010, dieron la aprobación para que este modelo sea para producción. O sea, fue tanta la aceptación, tanto el interés en este modelo, que tuvieron que aprobarlo para producción y sale en producción en el 2013. Este modelo empezó con un costo de 845 mil y llegaba por 1.8 millones que se vende este modelo. Este... Así que se pueden imaginar. Un modelo bien baratito. Bien baratito. Pero de verdad super cool. Y el modelo GT2 RS, pues ya ustedes escucharon su historia. De verdad que es super nice. Me gusta mucho ese modelo. El otro es un poquito más exótico. Este es un modelo, verdad, que se ve pues más en la línea del ADN de Porsche. ¿Verdad? Se nota. Esto... Inclusive, ese modelo GT2 RS, es un modelo que se considera el más potente. El que tiene más potencia, la más fabricado. Produce 700 caballos de fuerza. Así como lo escuchan. 700 caballos de fuerza. So, que... Bueno, a mi me gustan los dos. De verdad. Yo no sé ustedes, pero a mi me gustan los dos. Así que... Nada. Yo creo que la pasa super cool. Ya estoy aquí en el carro. Relax. Tranquila. Voy a ir a hacer otras cositas que tengo que hacer ahora en el día. Y ustedes... Sigan pendientes aquí en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Y también darle a la campanita. Que vamos a seguir mirada. Posteando videos por ahí. De carros, de actividades. De todo. Un poco. Como a ustedes les gusta. Esa es la que hay. So... ¡Vamos arriba! Ufff. Ufff.